Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les quiero mostrar esta buenísima oferta que pueden realizar en la tienda Pink. Ahorita la promoción es cuando tú compras un brasiel Wear Everywhere Bra. Te van a dar el segundo gratis, que está muy bien. Esta promoción solamente va a durar el día de hoy, noviembre 4. Aprovechen esta oferta ya que están a un buen precio. Ahorita tienen el precio estos brasieles a 2 por 49. Y como saben, está compra uno, el segundo le va a quedar gratis, están en bogo. Entonces lo que nos van a estar descontando son 24 dólares con 50 centavos. Lo que vamos a estar pagando es 24 dólares con 50 centavos. Aquí hay de diferentes diseños, aquí les estoy mostrando los diseños que están calificando. Por si gustan comprarlo, en mi punto de vista es una buena, buena oferta que pueden realizar ahorita. Y solamente va a durar un día, así que espero y puedan ir corriendo por estos productos. Ya que estos brasieles son de buena calidad, espero y puedan aprovechar. Miren, ahí están todos los que están calificando. Esta promoción la pueden realizar en la aplicación de Pink o también pueden realizarla en la tienda. Ya que es mucho mejor realizarlo en la tienda, ahí no le van a cobrar el envío. Si lo hacen por internet, le van a cobrar el envío, que es más dinerito que usted va a gastar. Así que espero puedan ir lo más pronto posible a su tienda más cercana y aprovechar estos productos. Que siento yo que se van a ir rapidísimo. Espero lo puedan aprovechar. Aquí les voy a mostrar, bueno, que supuestamente ya encargué dos en internet. Les voy a mostrar solamente el precio. Yo espero ir mañana tempranito. Aquí supuestamente ya voy a encargar los dos. Si usted va a encargar el producto aquí en internet, usted necesita poner el código que es PINKB1G1. Ese es el código que usted va a utilizar para que se le aplique ese cuponcito. Como pueden ver, el precio total es de $24.50. Si usted lo divide entre los dos, cada uno le viene quedando a $12.25. Que está buenísimo el precio. Como les digo, a mí se me hace muy muy buena oferta. Espero la puedan realizar. También otra cosa que les quería mencionar. Las personas que no tienen la tarjeta de la Victoria's Secret. Está ahorita la promoción de la tarjeta de reward. Lo que usted tiene que gastar es $40 dólares para que le den ese reward de $20 dólares. Para su siguiente compra, ese cupón es en la compra de $50. Le van a descontar $20 dólares. Y ese cupón lo pueden obtener comprándolo de $40. Hay más ofertas que ustedes pueden realizar. Ahí está, como les digo, miren. Tienen que comprar lo de $40. Y le van a dar ese $20 en reward, ese cuponcito. La oferta para la tarjetita de $20 en reward va a acabar el día 29 de noviembre. Para que puedan aprovechar. También está otra promoción de las pijamas. Cuando tú compres las de $50, te van a dar las pantuflas gratis. Como pueden ver, hay muchas. Están muy muy bonitas, muy cómodas. Yo fui el día de ayer y las miré. Y están súper súper cómodas y muy bonitas. Hay de diferentes colores, como aquí pueden ver en el video. Hay negras, lilas, rojos y rosaditas que están súper súper bonitas. Espero que puedan aprovechar también esa oferta. También otra oferta que tienen es cuando tú compras lo de $75. Te van a regalar esta bolsita dorada. Y cuando también completas lo de $150, te van a dar esta bolsita rosada. Que están muy muy bonitas. Tienen zipper. Miren, aquí están las pantuflas que les había platicado. Están muy muy bonitas. A mí me encantaron. Así que espero que puedan aprovechar estos productos. Ya que tienen estas buenas ofertas en la tienda Pink o Victoria's Secret. Bueno, amigas y amigos. Espero que puedan aprovechar esta buenísima oferta. Lo de los brasilis es en la tienda Pink. La tarjeta de reward la puede obtener en la tienda Pink o Victoria's Secret. La bolsita de las que están regalando es en las dos. También puede comprar los productos en la tienda Pink o en Victoria's Secret. Déjenme en los comentarios si pudieron aprovechar estos productos. Muchas gracias por mirar. Mucha suerte. Y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.